Tus ojos son la patria del relámpago y de la lágrima Silencio que habla, tempestades, viento, mar, simonas Pájaros, presos, doradas, fieras, adormecidas Topacios y píos como la verdad Otoño, año claro, mientras que mienta la luz canta Y en el hombro de un árbol y son pájaros, todas las cosas Playa, mañana, despierta con estelares Sustados juntos de fuego, mentira que alimenta Espejos de este mundo Puertas del más allá Pulsación tranquila del mar a mediodía Absoluto Que parpadea Para nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!